Buenas, comenzamos de nuevo, después de estas vacaciones, la clase de estética en la UNAM, clase 10. Entonces, habíamos ya planteado, según el programa, toda una primera parte y habíamos entrado a lo que llamaba los campos estéticos, que son, pues, los grandes capítulos de las obras de arte. Y expuse la arquitectura. Me hubiera tocado hoy la escultura. Y luego, si tomara yo la descripción de Hegel, tendríamos que trabajar lo que él llama las artes románticas, que son la pintura y después la música y, por último, la poética. Él trata cinco campos estéticos. Hay muchos más. Pero yo pensé que después de esta interrupción, sería bueno hacer primero un repaso. Pero además, agregar a ver cómo nos funciona, que ustedes escucharán esta clase, como se debe escuchar, de cuatro a cinco y cuarto. Y a las cinco y cuarto, a ver si nos funciona, ustedes han debido recibir en su e-mail el link, la posibilidad de sumarse a una reunión Zoom. Somos muchos. Los alumnos regulares son muchos, pero solo ellos van a intervenir. Los que están voluntarios, va a ser más difícil. Podrían ir a la casa de algún amigo, no sé, pero no podemos hacer para los 100 participantes un grupo Zoom. Y en esos 45 minutos, por lo menos algunas veces, vamos a discutir lo que ya he expuesto para que ustedes puedan también participar y empezar a hacer algo más personal, no tan pasivo de parte de ustedes, y también más activo nuestro diálogo. Quiere decir que a las cinco y cuarto, yo interrumpo la conferencia y pasamos a una reunión Zoom, donde ustedes me harán algunas preguntas sobre las dudas que han tenido hasta ahora y quizás sobre las que ahora mismo aporto. Y voy a volver un poco al comienzo. He estado meditando estos tiempos y he comenzado a escribir un pequeño libro como Las 20 Tesis de Política. Esto se va a llamar las 18 Tesis de Estética, pero en realidad me van a salir 18 Tesis y le he llamado 18 Tesis de una Estética de la Vida. Hacia la Liberación de la Belleza. No le he puesto estética de la liberación. El virus nos sigue atacando y el tema de la vida se ha vuelto central. Cuestión que yo vengo trabajando hace más de 30 años y he hecho toda una ética de la vida y esta también era pensada como una estética de la vida. Pero los acontecimientos me han puesto en el centro del debate y por lo tanto esta estética que pienso terminar, si puedo, hasta fin de año, pues se va a llamar así, y ya la tengo proyectada, 18 Tesis de una Estética de la Vida hacia la Liberación de la Belleza. Entonces quiero volver a repasar ya lo que dije en las primeras clases dándole vuelta al tema y dije alguna vez esto es como dice Nietzsche la vaca que tiene cuatro estómagos y que tiene que rumar el pasto, rumiar el pasto que come hasta digerirlo. Entonces yo diría paso ahora al segundo estómago repasando temas. Pero ahora ya más claro y a su vez habiendo escrito ya una parte de la tesis primera de las 18 tesis que se va a llamar la evolución cósmica y la protoestética. Solamente me voy a referir a la protoestética, que significa el primer modo de la estética, que es la estética animal, pero aún presagiada por la atracción y repulsión del mundo vegetal. Y como dice Katia Mandoki, el mundo vegetal también reacciona ante el medio, es un viviente y es fundamental porque la estética va a ser de la vida y en realidad es una experiencia exclusiva de los vivientes. Sin vivientes no hay estética y entonces en el inmenso cosmos, las millones de galaxias donde no sabemos si hay otro lugar perdido donde hubiera vida, por ahora no lo conocemos. El único lugar del universo, ciertamente, probadamente, donde hay estética es en nuestra pequeña tierra. Y entonces, en el parágrafo 1, yo trato justamente la evolución del cosmos, el origen del sistema solar, de la Tierra, cómo surge la vida, la evolución de la vida, hasta llegar a los animales por de pronto. Y al llegar con los animales, empieza entonces, ciertamente, la estética, aunque habría todavía algo que decir sobre la reacción de los vegetales ante el agua, el calor, la alimentación de la realidad, que nos está hablando de algo que nos está hablando de algo que se relaciona con lo estético, pero en esta obra lo dejo fuera. Y entonces, la tesis 1-7, en el punto 1-1-7-1, empieza a hablar sobre el descubrimiento incipiente de la belleza por parte de los animales. Como está escrito, voy a ir leyendo y explicando el texto. Comencemos por abordar la cuestión de la belleza en los animales, de las tantas veces aludidas reflexiones de los más diversos estudios de estética, que, sin embargo, qué es la estética y, sobre todo, qué es la belleza, es frecuentemente eludida, si no en la mayoría de los autores. Y más, fuera de su vida, prácticamente no conozco a alguien que le ponga el diente a una descripción de la belleza. Que, sin embargo, es continuamente eludida de que o no se puede definir las determinaciones de la esencia de la belleza, o son tan variadas las descripciones como lo son las culturas o los autores que tratan el tema. Los que emprenden la tarea frecuentemente caen inevitablemente en dos extremos, en lo que podríamos denominar el objetivismo, que no es un término adecuado, pero aquel que se inclina a pensar que la belleza pertenece a los objetos. O, su contrario, el subjetivismo, que dice, la belleza es algo que pone el sujeto y no se da en la realidad. Dos posiciones extremas que vamos a criticar por ahora, y profundizaremos el tratamiento de esta cuestión más adelante. Los objetivistas dirán que la belleza consiste en una determinación del objeto como tal. El objeto es bello y pertenece a la objetividad de la cosa. Por ahora la terminología que uso es imprecisa. Y el sujeto solo conoce o gusta lo ya dado. Y por el contrario, los subjetivistas indicarán que es el sujeto el que al experimentar la belleza la crea. Y en la mayoría de los casos opinan que solo se trata del sujeto humano, el que constituye la belleza en el objeto. Yo cito a Proudhon porque en otro curso me extrañó que el gran Proudhon, sobre el socialismo utópico, dice taxativamente, la belleza humana no corresponde a los animales ese tema. Y justamente quiero oponerme en este punto a muchos que no solo son objetivistas o subjetivistas, sino antropocéntricos y denigran, diría así, la posibilidad estética de los animales. Y opinan que solo el sujeto humano es el que constituye la belleza en el objeto. Es decir, excluyendo la belleza en este segundo caso en los animales, sujeto, pero humano y no animal, y de los animales que poseen una subjetividad que hay que saber determinar, pero que más bien ellos la niegan también, olvidando todo lo que el animal es como viviente, veremos. Buscando la belleza en el solo objeto. La belleza es una determinación como el ser o el bien de la cosa. La belleza se definiría como un aspecto o cualidad del objeto, o hasta como un valor del objeto. Debo decir que en mis siete hipótesis sobre una estética de la liberación, busqué ese camino y llegué a definir bastante extensamente el cómo la belleza era un valor. Valor que se atribuye a la cosa. Ahora voy a negar que sea un valor. Ya veremos además cómo se constituye el valor de las cosas bellas, pero depende de una belleza que no es valor, sino es algo superior y más fundamental. O hasta como un valor del objeto, como el valor estético del Nicolás Hartmann. Nicolás Hartmann hace una impresionante metafísica en muchos volúmenes y habla del valor teórico, del valor práctico, del valor estético y de los valores en la época de Max Scheller a partir de Brentano. Y entonces la belleza es un valor que tiene la cosa real. Los objetivistas entran a tener que definir su determinación en la belleza como el esplendor de la forma. Por ejemplo, en la Edad Media, Tomás de Aquino, dice la belleza es el esplendor de la forma de la cosa, de la realidad o la proporción áurea de un objeto lo determina como bello o su armonía o su particular ritmo, etc. Buscan determinaciones puramente objetivas para definir en ellas la belleza. Todas las indicaciones de la forma, la proporción áurea, que eran dos terceras partes que se proponían, por ejemplo, en un cuadro, que determinaban la belleza del cuadro. Entonces eran determinaciones objetivas lo que constituían la belleza, la armonía, su particular ritmo, etc. Todas las indicaciones de la sustancia de la que la belleza a la que se le predica algunas de las categorías como la cualidad, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, etc. Tienen su cabida objetiva. En estos casos, la belleza tenía una sustancialidad independiente, como por ejemplo Platón, que pensaba que había una idea de belleza. Y esa idea de belleza el ser humano la conocía. Debo decir que Hegel también trabaja en esas líneas. Porque cuando al comienzo de su estética habla de la belleza, dice que la belleza es el absoluto y el absoluto espiritual. Y en cierta manera, porque él tiene de fondo una teodicea, es Dios mismo. Y entonces la belleza pertenece a Dios y se participa después a las cosas. Es un cierto objetivismo de la belleza a la manera de Platón, que lo planteaba en un mundo uránico, un mundo celeste, donde estaban las ideas, y uno conocía esas ideas que eran una objetividad pura, trascendental a todas las realidades cotidianas. En este caso, tenía una subsistencia propia, la belleza, y se la conocía y gustaba, como las otras ideas. Era un objetivismo sustantivo de la belleza divina mismo. Me ha admirado al comentar a Hegel, el encontrar esta como la idea fundamental de toda la estética de Hegel, en el fondo, es una teología. Pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, no se definía claramente en sus determinadas determinaciones propias qué es la belleza. Y entonces se dice, pertenece a la cosa, al objeto. El concepto es una proporción, pero nunca uno llega a captar en qué consiste. De todas maneras, no se definía claramente en sus determinaciones propias. Que, como he dicho, en el caso de Hegel, igualmente lo concibe como el concepto de la belleza, como idea absoluta, como Dios antes de la creación, y que después hace participar a las criaturas de su belleza intrínseca. Pero sin definir nunca en qué consiste, clara y distintamente, la belleza aún de Dios, si se quiere. Por el contrario, el subjetivismo es una posición más bien relativista. Opina que es el sujeto el que desde un determinado gusto singular o comunitario aún, o cultural, cuyos principios no pueden universalmente definirse, como opinaba Kant, sobre gusto, no hay nada escrito. Y entonces, el gusto era, según cada cultura, y por último, según cada sujeto, era un subjetivismo escéptico, en cierta manera, que juzga la feo o lo bello, de las cosas que le rodean, desde una tabla de gustos y valores, que no tienen criterio objetivo, abstracto, válido para todos, justamente como va a ser válido para todos, ya que son exclusivamente individuales o sectoriales, y por ello una cosa puede ser juzgada, como bella por unos, de una cultura, de una clase social, de una familia determinada, y otro sujeto considerarlo como feo, horrible, espantoso, desagradable, le causa disgusto, no gusto. No habría entonces manera de convencer uno acerca del otro sobre el gusto. La solución se encuentra en entender una relación dialéctica entre dos términos que deben ser conceptualizados simultánea y mutuamente, dándose a un término el significado correlativo del otro. Es una relación. Y la relación, cuarto predicamento de Aristóteles, tiene cuatro componentes. Entonces, hay un término A, pongamos, la madre, un término B, pongamos, la hija, la relación misma es una relación de filiación de la hija con respecto a la madre o de maternidad de la madre con respecto a la hija. Tercer elemento, es una relación. Y cuarta, la relación tiene una dirección. Si es de la madre a la hija, se llama maternidad. Si es de la hija a la madre, se llama filiación. Entonces, no hay una madre que sea madre si no tiene una hija. Porque si alguna mujer no tiene hija, pues no es madre. La hija entra en la definición de la madre. Claro que la hija podría no ser madre. en la relación de maternidad. Pero en la relación de filialidad, la hija es hija de una madre y si no fuera hija de una madre, ah, no sería hija. Pero yo me pregunto cómo habría una hija, un ser humano, que no fuera hijo o hija de otro. y eso no es posible. Es posible una mujer que no sea madre, pero no es posible una hija o un hijo que no tenga madre ni padre, pues entonces no es hijo, pero tampoco es ser humano, porque todo ser humano tiene madre y padre, porque la generación es sexual. Vean ustedes, entonces, que hay que saber pensar la relación. La madre es más activa con respecto a la constitución de la maternidad, pero la hija es más activa en la constitución de la filiación. Y entonces, hemos de entender el problema de la belleza entre una relación. La cuestión es, belleza es una relación entre quienes o entre qué términos. La belleza es un momento de la cosa misma. B. A es el ser humano o el viviente, puede ser un animal. Cuidado. Y la belleza es B. Es el otro término de la relación. Ante la que se sitúa B, el sujeto viviente A. entonces, hay un pájaro o un ser humano ante el hecho de la belleza. Es una relación. Pero es una relación en donde una parte es la activa y la otra es, diríamos así, la pasiva. El viviente es el momento activo de la belleza que se descubre. Pero no quiero llamar que se constituye. Quiero evitar esa palabra fenomenológica porque si no el sujeto desde una intención constituye constituye al objeto y en como sentido y eso es el valor. Entonces, voy a evitar la palabra constituye. Voy a decir el sujeto se relaciona con el objeto y todavía la palabra objeto tampoco la voy a aceptar. Tengo que aceptar una palabra previa al objeto. Puede ser, por ejemplo, el que se relaciona a la belleza un animal. algo. Digo, un gallo. Un gallo. Y pongo el ejemplo de un canario damata. que es un pequeño pajarito en Brasil. Espero que ahora con los incendios de Brasil no hayan desaparecido todos los canarios damata. Damata es el canario de la selva. Y entonces yo pongo la nota la referencia al Google para que el lector llame y pueda ver al canario haciendo una reverencia en la mañana cuando sale el sol. Y es el mismo sol que sale al que el gallo en la mañana le canta. Cacarea. Y a la mañana, a las seis de la mañana nos despiertan los gallos porque le cantan al sol. Esa es la clave. Katia Mandoki al hablar habla del pavo real. Ya me referiré a él. Pero yo voy a un ejemplo más popular y menos bello pareciera. Pero no vaya a ser que sea todavía más bello que el caso del parro real en cuanto que manifiesta lo que es la belleza. Ya lo veremos. Entonces, por ejemplo, un animal, un gallo, A, canta el sol cada amanecer. B, es una relación de, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar y por ahora no lo voy a analizar sino en otras clases, A, C, 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 de donde viene estesis y de donde viene la palabra estética. Baumgarten utiliza esa palabra latina y al fin se impone y es esta parte de la filosofía que antes no tenía nombre sino que era la artística o la tecne. Pero la tecne como técnica y no como arte en un sentido más actual. El pájaro tiene una actitud ante el sol, una apertura que le voy a llamar aicesis sin mayor análisis. Lo analizaré en la tesis siguiente pero ya el enuncio. El gallo percibe el sol, lo percibe, lo ve y lo ve como percepción y tiene un sentido no teórico abstracto pero sientamente prácticamente con sentido y tiene una percepción en el sentido de Merlot y el gallo. El gallo percibe el sol que va saliendo en el horizonte y le canta. Claro, el canto ya es una obra de arte, perdón, una obra y de arte en cierta manera porque no cualquiera canta y hay y hay gallos que cantan mejor y otros que cantan peor y eso va a ser una cosa fundamental pero por ahora no voy a ver el hecho que el canto sea ya una obra como el cantor en una ópera que ya es una obra de arte y no el puro captación de la belleza sin todavía obra pero supone que en el gallo hubo una actitud de entusiasmo de alegría de gustos y voy a usar la palabra gusto ahora ya cada vez más de una manera precisa técnica gustar es lo que se hace con las papilas gustativas pero también significa el aprecio a algo pero no teórico sino corporal es una expresión de un sentimiento me gusta y yo voy a poner el ejemplo un chocolate pero el chocolate tiene azúcar y los amaestradores de caballo para que el caballo vaya aprendiendo las difíciles exigencias de un caballo amaestrado cuando cumple bien una dificultad le da un terrón de azúcar o un chocolate y el caballo lo prueba y le gusta tanto le gusta que después repite por aquello de los complejos condicionados de Pavlov que al sonar la campana le da un alimento y luego entonces suena la campana y el animal ya empieza a segregar jugo gástrico porque espera que le den aquello que le gusta y ese gusto material de las papilas gustativas es el gusto de la estética y es del cual Kant dice que no hay ningún principio del gusto pero él está pensando del gusto ante una obra de arte una gran pintura o una sinfonía o una arquitectura maravillosa y toma el tener buen gusto pero yo voy también al gusto más cotidiano me gusta y entonces también la madre cuando el hijo tiene cuatro meses o cinco o seis y llora mucho le da un poco de azúcar y el el niñito prueba y se calma le gusta que barbaridad el caballo y el niño les gusta estamos en el tema estamos en el tema el animal también le gustan las cosas no con el ser humano y por eso le voy a llamar una proto estética una primera estética una estética no tan desarrollada pero ya una estética pregunto ¿por qué el gallo canta al amanecer? y digo esa es una pregunta estética fundamental y responder a eso es comenzar a poder describir qué es la belleza contra escépticos y contra opus objetivistas superficiales más asombroso son los gestos como dije del canario da mata en Brasil y pongo abajo véase la connotación para poder en la computadora ver la imagen estoy logrando ahora hacer una estética sin necesidad de reproducir las obras que son muy caras para editar con cuadros con muchos colores pinturas fotos de las grandes arquitecturas sonidos música sinfonías barítonos pues ahora se puede hacer porque yo cito y el lector toma su computadora y escucha el sonido o ve la obra de arte y no necesito yo reproducirla en el libro es la manera que de pronto entendí que nos sirve para algo la computadora ese canario realiza una verdadera danza ante el sol que sale es notable tiene las las alas abajo y las levanta y luego baja de nuevo da una rotación y vuelve a saludar el sol pero lo hace con una majestuosidad y una belleza como danza ya pero la verdad que la danza es lo que ese pajarito un canario lo hace como gesto de admiración ante el sol el sol el bello su danza además pero esa es otra cosa que ya tendremos que ver después trataremos de comenzar a responder a la pregunta para entender lo que es la belleza es de la cotidianidad es lo que acontece en que los pájaros cuando cantan la belleza del sol es decir préstese atención con las palabras que usaremos y acá estoy repitiendo lo que ya dije y volviendo antes de las vacaciones pero ahora en estas vacaciones he vuelto a rumiar y rumiar el tema las aves descubren gracias gracias a la vista no solo también a la piel que debajo de las plumas recibe el impacto del calor del sol es decir que sienten el sol el calor y que ven la luz y que contemplan unos colores hermosos hermosos y entonces empieza el día las aves las aves descubren gracias a la vista y a la piel de sus ojos el resplandor del sol espléndido en colores y sienten en su piel a través de sus plumas el calor que los invade después de la fría noche y además peligrosa donde pueden morir por animales nocturnos de tal manera que se alegran ante un día más de vida la realidad misma de esa cosa real la realidad misma del sol se transforma en ese momento en la fuente misma de la vida del pájaro el sol es el sol el viviente es el viviente pero cuando este lo descubre descubre no lo constituye lo descubre quiere decir que ya está dado las propiedades del sol de producir la luz y el calor eso está dado eso es físico son propiedades reales pero esas propiedades reales si no era considerada por nadie tampoco nadie podría decir es bello pero el viviente que ahora lo descubre como la fuente ese es el tema veo el sol lo descubro pero como la fuente de mi vida se establece una relación donde ahora el sol es activo y yo soy pasivo y el pájaro en este caso porque él es el que calienta y yo el calentado él es el que da la luz y yo con esa luz empiezo a ver quiere decir que la relación es una relación de la fuente de la vida y la vida producto de la fuente pero la belleza se descubre en la realidad del sol pero en tanto fuente de mi vida relación mutua no es descubrir al sol como sol no, no eso no es lo bello es que lo descubro como la fuente de mi vida si soy viviente es por el sol le debo la vida y a su vez lo siento en mi corporalidad y eso no es teórico solo no es voluntario en el sentido que me propongo algo praxis es un sentimiento de que la vida sigue siendo posible y me alegro y eso es el gusto entonces hay la relación de propiedades reales en el sol pero las propiedades reales si no hay viviente nunca son son bellas son propiedades reales el sol expande la luz tiene potencialmente colores pero ni colores hay porque no hay ojos que lo vean y además tiene calor pero tampoco hay nadie que califique y juzgue ese color calor pero cuando hay un viviente este viviente se relaciona con las propiedades reales es lo que porta la belleza y lo descubre como fuente de mi vida y el constituirlo como fuente de mi vida o no constituirlo sino el descubrirlo como fuente de mi vida cambia cambia el tono mi corporalidad dice subir el tono hay una alegría hay un entusiasmo mi vida dice me dice me hace sentir es posible seguir viviendo porque si se hiciera la noche como pasó con los dinosaurios que durante uno dos tres años no salió el sol se murieron todos los dinosaurios y el 80% de los seres vivos y los vegetales y sobrevivieron algunos que tenían la capacidad de poder sobrevivir sin la presencia de ese sol y cuando volvió a salir al sol hubieron de nuevo un mundo de antes pero había desaparecido gran parte de la vida los cuales habían animales sentido el terror ante la muerte el discuso y se habían muerto y también eso fue estético pero negativo por eso que la belleza cuando es positiva afirma la vida esto que acontece es que los pájaros cantan la belleza del sol es decir y digo préstese atención a las palabras las sabres descubren y descubrir significa algo ya dado me sacan el manto que lo cubría no lo producen descubren y entonces las propiedades reales ya están dadas pero ahora se descubre las propiedades reales del sol como condiciones de la vida no es lo mismo las sustancias que tiene una manzana y que cae el árbol y se pudre y que si no hubiera ningún animal que come manzanas nunca fue alimento fue una manzana que tenía propiedades tenía azúcar tenía nitrato tenía una cantidad de propiedades físicas pero no era alimento porque no había ningún otro viviente si viene una oruga y empieza a comer la manzana ya la constituye como alimento y entonces la oruga ya de alguna manera gusta a la manzana y es una protoestética pero si no hay ningún insecto sino solo vegetales las cosas son pero ante nadie son bellas entonces yo digo cuidado uno descubre lo ya dado y lo ya dado es la realidad de la cosa y eso le llama su vida lo de suyo ningún europeo francés alemán italiano tiene esa palabrita castiza de suyo la manzana de suyo tiene el poder ser descubierta como alimento no es porque yo la haya puesto esas propiedades la tiene la manzana entonces yo no creo la belleza de la manzana yo descubro en las propiedades reales de la manzana que esas propiedades naturales devienen las condiciones de la vida de mi vida y por lo tanto la manzana es la fuente de mi vida que bella manzana ahí tocamos la belleza cuidadito cuando yo descubro la manzana como fuente de mi vida descubro la belleza algo muy simple pero cuidado enseguida caemos en un objetivismo en un subjetivismo hay más que mantenerse en la relación y por eso que ya ahora estoy describiendo lo que es la belleza la fuente de la vida en el viviente que la descubre como la fuente de su vida y por eso que cuando toma la manzana la mastica y llega a las papilas las papilas dicen que rica es decir que bella porque porque es un alimento que me va a permitir sustituir la materia que he consumido con la vida y sustituir la energía que he consumido viviendo y entonces me recupero la primera ley de la termodinámica recupero recupero lo que he perdido energía y materia y eso es mi corporalidad y eso es un gusto me gusta porque es el origen de mi vida y eso es espiritual Hegel que era dualista piensa que lo espiritual era propio de un alma no, no lo espiritual es la vida superior del cerebro humano que es capaz de tener conciencia y autoconciencia de lo que estoy explicando o es decir el ave descubre gracias a la vista de sus ojos el resplandor del sol espléndido en colores y siente en su piel debajo de su pluma la fuente misma de su vida ahora la vida es posible y la noche fría y que augura la muerte ha quedado atrás y ha aparecido un nuevo día y el gallo expresa su áices su emoción de alegría cuidado no a nivel humano ya veremos las diferencias entre las emociones primarias placer y dolor y las secundarias que es tener gusto por un placer posible que todavía no he gustado o tener miedo a un dolor posible que no he todavía sufrido y eso ya es un segundo sentimiento que el animal también lo tiene pero no con la profundidad y la autoconciencia que pase por el neocórtex que recibe un léxico una palabra y que es pensado aún racionalmente y entonces logra pasar a un grado de complejidad mayor que lo que acontece en un animal sienten sienten los animales emocionalmente por una proto-aícesis una sensación agradable que estremece todo su corporalidad con un profundo cambio de tono que alegra su corporalidad humana animal Aristóteles pensaba que tenían alma los vegetales los animales y los seres humanos y esa alma claro tenía una cierta sustancialidad no independiente en el eleformismo de Aristóteles y en Platón que era dualista como Descartes Kant Hegel y hasta hace el siglo XIX toda la filosofía moderna era prácticamente dualista todavía no pero el alma de Aristóteles era justamente esa interioridad de la corporalidad que era capaz de pensar decidir y emotivamente sentir la emoción en la belleza porque la belleza emociona porque va relacionada a la vida y a la vida del viviente y por eso el viviente se alegra de descubrir la cosa real como alimento por ejemplo o otras funciones los vegetales analógicamente pero los animales ciertamente perciben sienten gustan esa fuente originaria de la vida como la posibilidad de todas las demás condiciones de la vida la corporalidad se estremece ante la posibilidad abierta de la vida al descubrir un alimento y después ha de descubrir otras cosas también necesarias cuidado vamos a tener que aislar filo fino para descubrir la utilidad de la belleza porque la utilidad también descubre en la cosa el ser un medio para la vida es útil y en este caso si crea el valor de uso del medio pero la belleza ni se crea ni tampoco se usa como un medio para la vida sino que es algo previo es el descubrimiento de la realidad de la cosa como la fuente originaria de la vida y todavía no como útil en esto o en aquello la utilidad va a ser otra relación práctica a las cosas que no es lo mismo que la estética vamos a tener ahí que distinguir entre la belleza y la utilidad de la cosa real y podría ser que una cosa que es vista como origen de la vida de hecho no pueda ser usada y entonces no sería útil pero queda ahí a la reserva quizás algún día llegue a hacerlo pero entonces yo aprecio conozco descubro la belleza aún de cosas que no pueden ser llevadas en acto a la afirmación de la vida pero en fin tendremos que hilar fino para distinguir los vegetales analógicamente pero los animales ciertamente perciben sienten gustan esta fuente originaria de la vida como la posibilidad de todas las demás condiciones de la vida el gustar la realidad es la emoción fundamental de todas las emociones el gusto y eso es ante la belleza y después se va a ir realizando por partes es decir como el origen del poder apropiarse de las propiedades físicas que permiten la sobrevivencia pero las propiedades físicas no son bellas pero las propiedades físicas son descubiertas como bellas dentro de un proceso en que esas propiedades son captadas y descubiertas como fuentes de la vida descubren la realidad misma de aquella cosa que está al origen de la propia vida eso es la belleza es la cosa real descubierta exclusivamente por la subjetividad viviente es obvio pero hay que decirlo si no hubiera vivientes no habría belleza si no hubiera surgido la vida en la tierra no habría estética surgió en un momento hace X número de años y si los vivientes desaparecen en la tierra y la tierra se transforma como en la luna con una calor brutal porque no hay más atmósfera ni nada desaparece la estética por supuesto y la belleza sin subjetividad viviente la cosa real una piedra el sol mismo del canario brasileño estaría real físicamente el sol pero nadie lo descubriría como bello como bello y entonces miren ustedes no es objetivismo ni en objetivismo es que el sujeto descubre a la cosa real y no digo objeto es antes que el objeto la cosa la cosa puede ser constituida como objeto Kant pero antes de ser cosa objeto es cosa y la cosa real es la descubierta como fuente de la vida pero para un viviente y esto le produce al viviente un gusto la aestesis y por eso entonces que al mirar la realidad dice que bella flor que bello árbol que bello animal que bella casa cuidado todo eso es muy diferenciado y habrá que verlo poco a poco de manera que la belleza es un momento objetivo por yo tomar esa palabra que todavía no es precisa para mí pero lo voy a tomar así es un momento cósico con mayor precisión cósico que se manifiesta solamente a una subjetividad viviente sin vivientes no hay belleza si no hay vida ni seres vivientes vegetales animales humanos la belleza no se manifiesta porque dicha cosa no es todavía fuente de vida simplemente porque no hay vida digo si no hay vivientes no hay belleza y no hay belleza porque la belleza es captada como la fuente de la vida y si no hay vida pues no hay belleza pero el viviente no crea la belleza sino que la descubre como ya dada cuidado ese ya es fuerte es la de suyo de la cosa la rosa yo la conozco tiene un perfume hermoso ¿por qué? ah bueno habría que mostrar pero no es porque yo la conozco que la rosa crece ni produce el perfume yo siento el perfume y al sentir el perfume lo siento causa momento generante fuente de mi vida ¿por qué? porque el olfato capta el perfume de las cosas y gracias a que capta el perfume capta dimensiones de las propiedades reales de la cosa que se transforman en condiciones de la vida las ciudades antiguas la gente pues no tenía buenas canalizaciones hacían sus necesidades en las calles era un horror horrible claro era un horror horrible para alguien que no estuviera en la situación pero Ana por favor voy a tener que cambiar todo mi clase ay 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 me interrumpieron en la clase y entonces perdónenme pero son avatares cuando se produzca esto tendremos que cortar esta parte bien el perfume indica también la salud la realización de la cosa y por lo tanto permite el entender que eso es fuente de la vida porque si está podrido es peligroso y entonces en ese caso es bueno no comerlo y entonces me detecta que es fuente no de vida sino de muerte y por lo tanto es feo no me gusta me disgusta y entonces habría que ver cómo se ve esto sigamos y dije pero el viviente no crea la belleza sino que la descubre como ya dada en las meras propiedades físicas como condiciones de la vida pero al mismo tiempo como un momento de suyo de la realidad misma de la cosa real la belleza plena se da entonces en la relación al viviente que gusta las fuentes de su propia vida y ya les anuncié un ejemplo digo yo vulgar quizás para algunos chocantes digo de un caballo lo que es usado como premio por el que lo amaestra y el niño igualmente es alentado por la madre para educarlo cuando se le da para gustar un dulce de azúcar que es glucosa que contiene energía que repone la entropía de la vida del viviente y por eso le gusta pero le gusta un animal y le gusta el ser humano quiere decir que hay una estética animal este gustar y esta palabrita vamos a tener que darle muchas vueltas gustar como verbo y el sustantivo el gusto me gusta por algo hace de la comida fruto del arte gastronómico y de todas las artes el gusto como la arquitectura la música la poesía el cine etcétera etcétera me tiene que gustar me tiene que gustar la matemática porque hay gente que se le explicó mal o no tiene capacidad abstractivo matemática entonces le cuesta usar fórmulas abstractas y es es un sufrimiento es un disgusto estéticamente no le gusta no encuentra en la matemática belleza no encuentra origen de una dimensión de su vida le parece algo muy difícil incomprensible e inútil mientras que otro que le explican algo y lo entiende perfectamente y se lo explican más difícil y también lo explica y quizás el maestro dice pero que notable también lo entendiste y el otro sigue se siente agradecido se siente contento y entonces la matemática se le muestra como fuente de una vida de matemático y tiene una gran alegría en proponerse teoremas y resolver soluciones novedosas como el mismo artista puede también hacer un gran cuadro inspirado lo puede hacer un matemático o un filósofo o un científico es el gusto primero hay que gustar las cosas esa es la ley primera de la pedagogía hay que hacer gustar al alumno lo que se piensa enseñar una vez que uno ya le mostró como se gusta sigue solo porque ya le gusta estudiar le gusta la teoría le gusta si no le gusta no va a estudiar no va a ser un científico por más cabeza neuronas y capacidad física que tuviera para la teoría el gustar tiene una significación analógica en todos las vivientes y en todas las estéticas volveremos sobre el tema se trata de la cuestión filosófica fundamental de la proto belleza que le llamo de la belleza ya entre los animales de la protoestética hasta alcanzar posteriormente la culminación en la estética humana y entonces ahí vemos a la segunda tesis porque esta todavía no es completa pero es solo la primer tesis la evolución cósmica y la protoestética la que se da entre los animales también y ahí ya se da plenamente y podemos entender la tesis dos en cambio ya va a ser progredir va a ser avanzar porque entonces ya vamos a entrar en el mundo humano no en el mundo todavía disminuido de los animales he citado la obra de Heidegger tres años después de ser y tiempo que dictó en Friburgo sobre una metafísica y entonces ahí habla del Weltarm el mundo pobre de los animales pero mundo los animales están en el mundo es una totalidad de un sentido disminuido pero sentido y por eso entonces que el león durmiendo en su cueva cuando llega al amanecer tiene una pata fuera de la cueva y le pega el sol y le calienta la pata y ya advierte que ha salido el sol y entonces se pone en funcionamiento en ese día su día su día va a estar muy centralizado en la relación entre los miembros de gregaria de los leones el macho con las hembras y los cachorros la defensa de ellos y la obtención de alimentos y también van a tener entonces esas alegrías alegrías las alegrías de la salida del sol y sobre todo claro cuando vean pasar una cebra en la sabana africana pues se lanzan contra ella y lo descubren con toda su belleza descubren en la cebra la fuente de su vida y entonces su ser palpita y se emociona como una aicesis porque es un carnívoro bueno cumple con su actividad diaria el ser humano ya es otra cosa porque va a tener una comprensión más profunda de la realidad y va a tener también una memoria más extensa y entonces va a poder empezar a tener una aicesis este sentimiento de segundo nivel que ya pasa por el sistema neocortical y empieza a tener un profundo sentido humano y entonces ya la belleza cobra otro sentido un sentido humano y que decir cuando esa belleza que le voy a llamar por ahora natural porque es como si todavía el ser humano no modificara nada de la naturaleza aunque eso no es posible porque el ser humano desde que descubrió la belleza de inmediatamente empezó a transformar la realidad es decir a producir una obra de arte que son los mismos utensilios que va a usar el hombre primitivo el homo habilis hace cuatro millones de años habilis porque ya empezaba a usar instrumentos y los embellecía y podía formar los de una manera muy especial y va a ir progresando lentamente esa constitución de la belleza de las cosas reales muy por sobre el mundo y la belleza del mundo animal pero para tener una estética de la vida es necesario recuperar el mundo animal y aún bajar al vegetal para ver que ya el vegetal tiene una interioridad porque la raíz se lanza a la búsqueda del agua y va creando células en dirección al agua quiere decir que tiene un modo de captar donde está el agua porque es su alimento y por lo tanto hay una muy inicial captación de la belleza y las hojas en cambio las se lanzarán a la luz buscando al sol para poder hacer la función fotosintética y transformarlo inorgánico en orgánico pero también significa que se sabe mover hacia la luz quiere decir que tiene una cierta motoricidad tiene una analogía al sentimiento no nervioso el surgimiento del sistema nervioso es fundamental en el salto a la estética en la tesis número uno que no he tocado pues si el primer punto es la evolución cósmica y el origen de la vida la segunda las propiedades físicas de las cosas pero luego la constitución de las propiedades en condiciones de vida es la proto-aícesis de la vida vegetal y le llamo proto-aícesis o inicio de un cierto captar lo exterior a la membrana del vegetal que crea una interioridad y por lo tanto un tipo de subjetividad vegetal que Aristóteles con un gran sentido realista y de sabiduría dijo las plantas también tienen alma y esto es valioso y pero después es el punto uno cinco el sistema nervioso y el cuasimundo animal cuando surge el sistema nervioso surge una subjetividad fuerte y al surgir una subjetividad ahora sí se descubre mejor el origen de la vida y por lo tanto la belleza y de del sistema nervioso se pasa al gusto y al disgusto en los animales y después el descubrimiento incipiente de la belleza por parte de los vegetales y es ahí donde les leí un poco ya el descubrimiento de la belleza en el mundo animal voy a tener que después hablar en la tesis y dos más adelante ya la ícesis humana y la belleza humana y la ontología estética y seguirá el curso estética avanzando según las posibilidades bueno hoy termino aquí porque vamos a tener una reunión de zoom y vamos a poder dialogar un poco sobre lo que dije las clases anteriores las nueve clases y esta clase responder algunas preguntas que usted me haga como esta conferencia la estoy organizando en casa de pronto surgió mi señora que no sabía que yo estaba preparando la clase pero esto le da más también familiaridad a este tipo de enseñanza bueno muy bien seguimos el próximo miércoles con la clase